empezar. Muchas gracias, secretario. Andrea. Ok, partimos entonces. Buenas tardes y bienvenido a la inauguración oficial de la Cátedra Centroamérica, instancia que será alojada en nuestro Instituto de Estudios Internacionales con el apoyo de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Preside la ceremonia el señor rector de la Universidad de Chile, doctor Ennio Vivaldi Beja, la directora del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, profesora Doloria López Giral, el decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades de nuestra Casa de Estudios, profesor Carlos Ruiz. Damos también la más cordial bienvenida a las excelentísimas embajadoras y embajadores, así como también a los representantes del cuerpo diplomático que nos honra con su presencia. Al igual que a nuestros invitados especiales y expositores de la conferencia inaugural, señor Ariste Arroyo, ministro del Canal de Panamá, y señor Vinicio Cerezo, secretario general del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, y a la señora Marínez Ruz, coordinadora de la Cátedra Centroamérica. Para dar inicio a la ceremonia, cedo la palabra a la directora del Instituto de Estudios Internacionales, profesora Dorotea López Giraldo. Muchas gracias, rector, estimados embajadores, embajadoras, senador. Quiero agradecer mucho a todos los que nos acompañan hoy. Para nosotros esto es un hito muy importante, la creación de esta cátedra en conjunto con la Facultad de Filosofía y Humanidades. Un hito más de la relación que hemos tenido. Esta cátedra está motivada por la necesidad de profundizar el conocimiento, por dar a conocer y por estrechar los lazos con una región que en momentos parece más lejana de lo que en realidad está. La cátedra está estructurada para cubrir las distintas áreas de la docencia, docencia que ya hemos iniciado con la Universidad de Costa Rica y que hemos tenido también mucha cercanía con Guatemala para ir avanzando, así como prontamente con el SICA que estamos viendo un diploma en investigación y en extensión que seguramente nuestra coordinadora hará una más clara exposición de lo que nos espera en un futuro. Quiero agradecer mucho al señor rector porque siempre tiene un compromiso y un apoyo con la integración de nuestra universidad a la región, con un apoyo constante y siempre acompañándonos en este tipo de iniciativas. Quiero, como decíamos con el secretario Vinicio Cerezo, quiero agradecer al motorcito que ha sido la coordinadora de la cátedra, María Inés Ruth, que como bien bromeábamos antes, ha sido siempre una impulsora ampliamente comprometida con esto y una creyente en que tenemos que acercar Centroamérica a Chile. A los embajadores y embajadores por su compromiso, les agradezco mucho y al público que nos acompaña hoy, lo invito a participar activamente en nuestra cátedra y todas las actividades que en ella tengamos. Se agradece mucho la presencia y espero que esto sea una de muchas exitosas actividades. Muchas gracias, directora. Ahora cedo la palabra a nuestro rector, el doctor Ennio Vivaldive. Muchas gracias a todos. Un saludo emocionado a los embajadores, a los participantes. Un privilegio tenerlos a todos y cada uno de ustedes en esta ocasión. Un saludo al senador. Quisiera decir algunas palabras. Creo que todos nos hemos venido dando cuenta estos últimos días de muchas falencias que en la cotidianidad no vemos, pero que cuando viene una catástrofe y ese es el aporte que hacen las catástrofes con las desgracias que traen, es que nos obligan a reflexionar sobre las cosas que estaban siempre ahí, que estuvieron siempre ahí, pero que no veíamos o no queríamos ver o las normalizábamos, como se dice. Y creo que nos ha dejado muchas lecciones y quiero enfatizar que para mí una de las más importantes es que hoy día no tiene mucho sentido limitarse a políticas que los países pudieran ellos encontrar adecuadas, sino que solo pueden ser resueltos en la medida en que sea el conjunto de los países el que encuentre ciertas medidas adecuadas y que actúe en consecuencia. Esto tiene que ver con muchas cosas que son estrictamente del mundo del progreso de la ciencia y de la academia. Una muy notable y que está muy vinculada a lo que acabo de decir es la transdisciplinaridad. Porque hoy día aceptamos que después de haber presenciado los éxitos más extraordinarios por el desarrollo de disciplinas en cuanto a disciplinas. La física es un ejemplo formidable, puede pensar en tantas, la farmacología, etc. Existe la convicción en el mundo académico progresiva, Edgar Moreno, un francés, fue uno de los grandes precursores de estos conceptos que estoy señalando. Existe la convicción de que la complejidad de los problemas actuales no va a permitir nunca resolverlos desde una disciplina en particular. Y por lo tanto eso nos obliga en otra dimensión también a pensar en cómo articulamos, cómo coordinamos. Desde luego los problemas del medio ambiente no los van a resolver ni meteorólogo, ni biólogo evolucionario, ni geólogo, ni ningún grupo de su especialidad. Está en la complejidad de los problemas comparado con los problemas con los cuales tradicionalmente nos enfrentamos en ciencia que tiene que surgir algo nuevo, algo que no está en ninguna parte. Es algo nuevo que surge de la hibridación, si ustedes quieren llamarlo ahí, de algo que a partir de lo que se conoce en las disciplinas, pero ni siquiera juntándolas, sino que generando una nueva forma de entender y de abordar los problemas. Y eso mismo ocurre a nivel de la coordinación entre países. Yo creo que lo que Chile haga respecto a la pandemia o a cualquier otro problema relevante, no tiene ninguna importancia si lo hace solo, no tiene ninguna relevancia. O sea, lo único importante es cómo se coordina y actúa mancomunadamente con el resto de los países de la región y del mundo. Y análogamente creo que es demasiado patético, demasiado obvio, bueno, y habría que decirlo, demasiado, demasiado triste, las formas como se nos ha enseñado el debilitamiento que implica estar separados, estar compitiendo entre nosotros, los países latinoamericanos, y cómo se hace muy difícil pensar en un progreso real si no consideramos esto que es la unidad real de acción, de pensamiento de los países latinoamericanos. Creo que hoy día en Chile estamos en una situación muy difícil respecto al financiamiento universitario, creo que financiamiento universitario, quiero decirlo muy enfáticamente, no es un tema de un stakeholder más que quiere más plata para él, o sea, yo no tengo ningún interés de llevarme plata para la Universidad de Chile. Yo lo que quiero es ayudar a Chile a través de la Universidad de Chile, y para eso pienso que las universidades cumplen un rol. Eso ha sido siempre así, ¿ya? Y me gustaría destacar, si estoy hablando como rector ante un grupo latinoamericano, que el rol que las universidades históricamente han tenido en América Latina no tiene nada que ver con el rol que han tenido en otras partes del mundo. Por ejemplo, en el caso chileno, el voto femenino, que es una cosa eminentemente política, hasta impulsa la Universidad de Chile, también la Universidad de Chile es la que ha generado todos los sistemas de salud, incluyendo el del 52, me voy a referir después a eso, porque hay una experiencia muy bonita compartida con países centroamericanos, notablemente con Costa Rica, a partir de la experiencia del Servicio Nacional de Salud Chileno. Pero está también el tema de la educación pública, que lo impulsamos nosotros, la reforma agraria lo impulsamos nosotros. No es habitual en el mundo que la Orquesta Sinfónica Nacional sea la universidad, que el Museo de Arte Contemporario sea la universidad. Mucho, mucho menos habitual en el mundo es que el punto CL, o sea, el dominio de internet, lo administra la universidad, la Universidad de Chile. Y entre otras cosas, porque en la década del 80, del siglo pasado, fue la Universidad de Chile la que informatizó al país. Eso es totalmente desusado, en otras partes el Estado tiene otros mecanismos y otras herramientas. Pero mucho más importante que el hecho histórico y que sigue siendo absolutamente vigente del rol desproporcionado que nuestras universidades tienen, cuando son fundadas o refundadas, como el caso nuestro en la primera mitad del siglo XIX, con el nacimiento de la Nueva República, aquí en Sudamérica. Bueno, mucho, mucho más importante que eso es que es difícil vislumbrar cambios reales en las sociedades nuestras si no hay un cambio en las matices productivas. Es muy difícil que esto cambie de alguna manera significativa si no hacemos un cambio que involucre salir del concepto extractivista, exportador, etc. Y desde ese punto de vista, eso no se hace si no hay universidades que estén asumiendo responsabilidad e impulsando un desarrollo científico y tecnológico para el país. Nuestras universidades son notables en eso, muy, 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 muy notables. El hecho de que la Universidad de Chile como universidad estatal siga siendo la mejor evaluada de la universidad chilena en la relación de jugar con una cancha absolutamente balanceada. Eso dice mucho de lo que es el alma nacional, de lo que es el arraigo con una cultura popular y lo que es el ascendiente que la universidad tiene, a lo cual también hemos hecho, hemos dado sobrava muestras de eso en estos últimos meses con la pandemia. Pero yo quería referirme a otra cosa que nos trae la pandemia y quiero insistir en la idea de los niveles de integración en que uno ve las cosas. Creo que hay una cosa clave que es que a nosotros se nos ha enseñado muy, muy a duras penas y con un costo enorme ya se nos ha tratado de inculcar esto de cada uno se defiende en torno a sus intereses individuales y que estos intereses individuales son los que definitivamente priman. Y se ha aplicado a la universidad, por ejemplo, un criterio de competencia que puede funcionar para alguna forma, no sé, de industria o comercio o algo por el estilo, pero que ha sido demostrado en todas partes del mundo que para las universidades no funciona. Pero lo que quiero enfatizar más bien es otra cosa, es que se nos insiste, y esto entre paréntesis en el caso chileno es muy notable, que la verdad es que fueron académicos los que le dijeron a los militares qué hacer y cómo hacer y los militares les hicieron caso y lo implementaron. Pero creo que es muy notable este énfasis en el individualismo que es absolutamente falso y me gustaría nada más que mencionar respecto un par de puntos respecto a esto. Por ejemplo, dejando la vacuna del COVID, no sé, la vacuna del COVID, pero si uno piensa lo que es una campaña de vacunación, una campaña de vacunación no se le hace a personas, no hay individuos que se vacunen. Una campaña de vacunación se le hace a una sociedad, se le hace a un país, uno erradica la enfermedad. Si la vacunación es gratuita y universal y obligatoria, no es porque a uno le dé pena a los niñitos pobres como una señora que le compra un helado a su hijo y hay un niñito ahí a pie pelado y que también le compra un helado, no es un acto caritativo, es porque una enfermedad como el sarampión o cualquier otra son enfermedades que no afectan, son tratadas a nivel de sociedad. Esa mirada sistémica ha sido brutalmente castigada por décadas en Chile ya, por décadas, en que se nos obliga a mirar las cosas desde el punto de vista de intereses locales, individuales, grupales, cuando mucho, que están en competencia entre ellos y punto. A mí me gustó mucho, me impresionó mucho como al comienzo de la pandemia cuando entrevistan a una autoridad de salud en España y es una mujer, una autoridad de salud, y en un momento dado ella se enoja y con rabia le dice a los periodistas, bueno, ¿por qué no le van a pedir ahora y nombra a dos famosos futbolistas españoles que están en España, ninguno de los dos españoles, y le dice a los que no le van a pedir a ellos que les solucione el problema del COVID y lo que está diciendo en buenas cuentas es cuáles son las propiedades, perdón, las prioridades que como mundo, que como humanidad nos hemos trazado y hemos puesto, ¿ya? Cuando en algún momento fuimos capaces de decir, mira, a todos nos encanta el fútbol, está muy bien el fútbol, pero por favor, o sea, tejemos plata para, invirtamos recursos en salud, en anticiparnos a enfermedades como esta que eran previsibles, etc. No sé, dicen que la tuberculosis la causa del vacilo de cojo, si les dicen eso es mentira, el vacilo de cojo estuvo por siglos antes de que la tuberculosis fuera un problema. La tuberculosis la causa de la revolución industrial, el hacinamiento, la migración del campo a la ciudad, ¿ya? y quiero citar con, lo dejé para el final porque la emoción me puede, quiero decir una cosa anterior nomás que me importa mucho y es una cita de Gramsci que es demasiado optimista, no le crean porque yo no encuentro demasiado optimista, dice la verdad es siempre revolucionaria, es demasiado optimista, pero yo creo que uno tiene que creer en eso y lo digo por lo siguiente, lo digo porque uno tiene que partir de los datos, si en Chile ustedes ven todo lo que se dice del nuevo sistema universitario, ¿cómo fue modificado para transformarlo en esta ampliación de matrícula vía nuevas universidades? Fenómeno que ocurre en muchos otros lugares del continente, ustedes se dan cuenta que toman cualquier esfuerzo por poner datos y se les quiebra todo el andamiaje de conceptos que son primariamente ideológicos, nosotros vivimos un sistema en el cual hay una una axiología, ¿ya? en la cual se dan ciertas verdades como la competencia, el individualismo, etcétera, como verdad y a partir de eso se construye un sistema, pero que factualmente ya no se sostienen en absoluto. Y quiero sencillamente citar esto, Hugo Benf, yo fui alumno de él, fue uno de los profesores más dedicados que yo conozco, Hugo Benf, fue tomado preso, él no quiso asilarse, fue tomado preso en Chile después del golpe, fue posteriormente vivió el resto de su vida en Costa Rica, se dice que en algún momento vino a Chile y dijo no, a esto yo no vuelvo y se volvió a Costa Rica y se quedó ahí para siempre, ya, bueno, ojalá que sea solo parcialmente cierta esa historia, pero quiero para entregarle a ustedes también la responsabilidad, leer una cita de él del año 62, 8 años antes de la elección de Allende, 11 antes del golpe, dice, muy breve, dice, la mortalidad infantil viene a ser en consecuencia un indicador de alto precio que los pueblos pagan por las formas de organización económicamente ineficientes y socialmente injustas que han logrado darse, este es el marco auténtico para discutir el problema, marco que ningún médico puede olvidar o silenciar, si se avanza un poco más en el análisis se verá que el trasfondo del problema es político, y eso que creo que es una cosa consensuada a nivel probablemente de la medicina social, pone en las manos de usted una responsabilidad enorme, porque lo que estoy tratando de decir es que en definitiva lo que vaya a pasar con nuestra ciencia y tecnología, lo que vaya a pasar con nuestras universidades, lo que vaya a pasar con la salud de esta población, en esta situación que como él dice dicen dos frases socialmente injusto y económicamente ineficiente, creo que con eso es harto decir para usar cuatro palabras, ¿ya? Y creo que eso es algo que si no lo abordamos de una manera conjunta, y creo que hay una hermosísima tradición de esta relación entre Chile y los países de Centroamérica, creo que sencillamente no vamos a poder resolverlo nunca. Entonces yo quiero felicitar a Dorotea, a la gente del instituto, expresar nuestra más absoluta adhesión y apoyo como universidad, y creo que está en la mejor tradición de las responsabilidades que como universidad debemos asumir respecto al país, esta iniciativa que ustedes están tomando, iniciando, y mis felicitaciones y mis mejores deseos y la voluntad de la universidad de estar junto a ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias señor rector. Ahora se doy la palabra a nuestros invitados especiales quienes se referían a la conferencia inaugural. Primero el señor Vinicio Cereso, secretario general del Sistema de Integración Centroamericana SICA. Bienvenido señor Cereso. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Un especial saludo desde Centroamérica a nuestros estimados amigos de la Universidad de Chile con quienes esperamos seguir estrechando lazos y desarrollar más actividades en conjunto en especial con más universidades de Sudamérica. Un saludo al señor Ennio Vivaldi rector de la universidad a la señora Dorotea López Giral directora del Instituto de Estudios Internacionales con quienes pudimos cerrar la participación de este espacio de igual forma al señor Aristides Rollo expresidente de Panamá y actual ministro para los asuntos del Canal de Panamá así como a todas y todos los participantes de esta cátedra centroamericana. también creo me enteré que estaba don José Miguel Insulza integrándose a los participantes en este le mando a nuestro secretario general un cariñoso y recordado saludo de todo su trabajo a nivel internacional y quiero agradecer especialmente también a la señora María Inés Ruz por la amabilidad en todas sus gestiones aún recuerdo cuando conversamos de este tema en El Salvador en el SICA usted era embajadora de Chile en El Salvador y que tanto usted como la jefa de gabinete Olinda Salguero usted se debe recordar muy bien de ella han hecho posible en esta oportunidad muchas gracias porque su cariño para la región ha trascendido posiciones y fronteras nuestro objetivo en el corto plazo es establecer más cátedras de reflexión sobre Centroamérica y más universidades de Sudamérica por esto nos entusiasmó muchísimo la organización de este evento este espacio de reflexión académica e intelectual se da en un excelente momento por una parte esta semana dio inicio el periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas lo que ha llevado a todos los jefes de Estado a rescatar el valor estratégico del multilateralismo para alcanzar soluciones comunes que fortalezcan la gobernanza global en medio del complejo contexto internacional al que nos enfrentamos y por otra parte no podemos obviar el efecto que ha tenido en la pandemia del coronavirus en el mundo y particularmente para Latinoamérica y Centroamérica en los países miembros del Zika recientemente hemos superado los 475 mil casos confirmados pero nos llena de mucho optimismo saber que estamos por llegar a los 320 mil casos recuperados más del 65% de los casos totales estamos viendo entonces la luz al final del túnel aún sabemos como nos está como nos está demostrando Europa que no podemos confiarnos porque una segunda ola puede estar a la vuelta de la esquina para la región marcó la diferencia que el 12 de marzo los presidentes centroamericanos sólo un día después que la Organización Mundial de la Salud declarara oficialmente la pandemia se reunieron de manera virtual para instruir la elaboración de un plan de contingencia regional del Zika contra el coronavirus que logró reunir mil novecientos millones de dólares para las emergencias con el apoyo del Banco Centroamericano de Integración Económica fuimos de las únicas regiones en el mundo en formular de manera conjunta un plan de contingencia para hacer frente a la pandemia hemos compartido esa experiencia con CARICOM con la Asociación de Estados del Caribe la profundización en la coordinación intersectorial la negociación conjunta en la compra de medicamentos e insumos médicos el hecho de que el comercio no se detuviera para mantenernos abastecidos en nuestros mercados entre otros tantos beneficios que ha generado el plan de contingencia pero precisamente por eso es que ahora replantearnos el camino a seguir para la recuperación económica social y ambiental del continente debe hacerse de una manera estratégica considerando la naturaleza global de la pandemia las soluciones no pueden ser nacionales o terminarán siendo insuficientes como ustedes saben la cooperación intergubernamental y la integración regional son las respuestas naturales de los estados ante la profunda interdependencia económica social y cultural de nuestros países los procesos de regionalización o la integración real que llaman los académicos debe materializarse también en la integración formal en contar con esquemas de integración más eficientes efectivos y que brinden soluciones concretas a las necesidades de la población pero fortalecer las instituciones de integración en nuestro caso el sistema de la integración centroamericana SICA o los esquemas de cooperación política y económica en los que participa Chile como la alianza del pacífico o el foro de cooperación económica hacia pacífico requiere un alto compromiso político de los estados para trazar un horizonte de desarrollo en el largo plazo en centroamérica pensarnos como región en lugar de países individuales ha sido la respuesta que los presidentes han identificado para posicionarnos de manera más exitosa en el contexto internacional y para hacerlo el SICA ofrece el espacio más adecuado ya hemos tenido ejercicios de posiciones políticas conjuntas como región ante foros multilaterales como el COP24 o el PAVA más 40 en la actualidad el SICA es el proceso de integración regional más exitoso de América Latina y el Caribe como mencioné y por supuesto con muchos desafíos por delante pero el más dinámico y avanzado que tenemos el proceso nació al igual que el esquema europeo bajo la premisa de la integración económica para fortalecer la industria nacional en la cual el aporte del distinguido secretario de la CEPAL Raúl Previch fue decisivo para el establecimiento del mercado común centroamericano luego los conflictos internos que desangraron a la región en la década de los 70 y 80 paralizaron el proceso hasta que hicimos un llamado a los presidentes de aquel entonces a encontrar caminos centroamericanos para la paz caminos centroamericanos para la paz los acuerdos de paz de esquipulas lograron encarnar ese espíritu consolidar la paz e institucionalizar la democracia en la región desde entonces la integración dejó de ser vista únicamente como un proceso económico y se convirtió en uno multidimensional e intersectorial para construir una región distinta en la que la paz la libertad la democracia y el desarrollo se constituyeron en las insignias de un nuevo proyecto político conjunto como región un proyecto que bajo el esquema del SICA cumple 30 años en el 2021 al igual que otro hito histórico como el bicentenario de la independencia nos plantea un escenario propicio para consolidar grandes acuerdos políticos sobre la visión que queremos trazar para Centroamérica a futuro consolidar la región que queremos y que nos merecemos los centroamericanos una región con una gran riqueza multicultural donde el 20% de la población pertenece a los pueblos originarios 18% son afrodescendientes y también con un importante bono demográfico donde el 35% de la población son jóvenes menores de 35 años en momentos complejos como estos las soluciones cooperativas y multilaterales son siempre el camino a seguir permitir que la inteligencia colectiva nos indique las acciones más acertadas a tomar la integración regional y el multilateralismo son una necesidad inminente sobre todo en un mundo en el que prevalecen los nacionalismos exacerbados hemos dado la espalda durante tanto tiempo a Asia sin explorar todo el potencial de crear acuerdos biregionales hacia pacífico el verdadero sentido de la cooperación y la integración es la capacidad de transformar voluntades en realidades y esta realidad nos demanda una ruptura de paradigma en nuestra visión de desarrollo sobre todo ahora que podemos y tenemos la oportunidad para reescribir nuestra historia como humanidad luego de la peor pandemia de la historia reciente nuestro anhelo como Centroamérica pero que también podemos ampliar hacia toda Latinoamérica es construir una región sin hambre y sin malnutrición próspera e incluyente ambientalmente sostenible y resiliente segura digital integrada en función de su propio destino pero esta no es una tarea únicamente de los gobiernos es también una responsabilidad intergeneracional los jóvenes que ahora son estudiantes pero que en el futuro próximo serán los tomadoras de decisiones de nuestros países debemos abrazar esta deben abrazar esta convicción como propia los invito a que se unan con nosotros a pensar Centroamérica y visualizar como un socio estratégico de Chile a toda la región además de ser uno de los países observadores del SICA tenemos importantes avances conjuntos en el establecimiento del foro de diálogo y cooperación SICA Chile con el que logramos concretar proyectos incluso con el fondo Chile-México y de manera más académica en la formación de nuestros funcionarios mediante el curso internacional de la Academia Diplomática Andrés Bello Sudamérica es un importante aliado político son observadores también Perú Argentina Brasil Colombia Ecuador Uruguay y Bolivia totalizando 33 observadores de todos los continentes del mundo mostrando el respaldo internacional a este proceso de integración recientemente en el marco de la independencia patria la jefa de gabinete de la Secretaría General Olinda Salguero participó junto a los embajadores de los países miembros del SICA en una actividad junto al Centro de Estudios de Política Internacional de la Universidad de Buenos Aires y para terminar no quisiera dejar de mencionar que nuestro potencial como región no solo Centroamérica sino Latinoamérica es enorme para la mayoría de países de la región Centroamérica es el segundo mercado en importancia después de Estados Unidos eso quiere decir que un tercio de las exportaciones se quedan en la región y esto representa la nada despreciable suma de 10 billones de dólares sin duda alguna tenemos margen para crecer para aumentar y mejorar nuestro comercio interregional el cual es uno de los espacios más importantes para la recuperación y reactivación que tenemos en Centroamérica en América Latina comerciamos poco entre nosotros por ahora menos del 20% eso es un potencial enorme para crecer y por supuesto eso implica mejorar nuestra conectividad y nuestra infraestructura tanto física como digital sé que en Suramérica el reto de la integración probablemente es un tanto más complejo que para Centroamérica porque coexisten diferentes procesos de integración sin dejar de lado el tamaño no solo de los países sino también de los intereses pero sinceramente creo que la pandemia debe permitirnos construir algo diferente que la integración no sea solamente retórica sino práctica con fundamentos y valores con fundamentos y valores esto es fundamental es básico que permita aprovechar nuestro potencial por difícil que sea tenemos que decirlo las veces que sean necesarias y seguir trabajando con las acciones necesarias para conseguirlo por eso creo fundamental que la academia deje ese antiguo divorcio con la política y se apunte también a generar no solo críticas o análisis a posteriores sino también ideas propuestas soluciones como lo mencionó el rector puentes de entendimiento para que en este punto de inflexión al que asistimos como humanidad se impongan ideas en el camino correcto no podemos perder la batalla de las ideas si queremos ganarla de la integración y el desarrollo sostenible de hecho para la academia hemos abierto importantes oportunidades para la investigación científica y la innovación tenemos importantes acuerdos e intercambios para el uso y capacitación en forma satelital geoespacial con NASA Copérnico de la Unión Europea y próximamente cerraremos un acuerdo con la agencia japonesa yo creo en el potencial de Centroamérica creo que América Latina creo y estoy convencido que la integración para nosotros no es un lujo o un capricho sino una necesidad que en el caso de Centroamérica porque es por la región que hablo en este momento puedo decir que está dando importantes resultados sectoriales en estos 30 años ha sido un acierto concebir el SICA como un proceso multidimensional e intersectorial por eso mientras la vida me lo permita seguiré trabajando por la paz la democracia el desarrollo y la integración anhelo una Centroamérica sin hambre y sin malnutrición ambientalmente sostenible y resiliente próspera e incluyente en la que los pueblos originarios la población afrodescendiente las mujeres y los jóvenes no se queden atrás una Centroamérica interconectada una Centroamérica digital que nos permita surfear la ola de la cuarta revolución industrial si algo he reiterado en todos los espacios en que he participado y es porque personalmente estoy convencido de ello es que nadie se salva solo que la suma de esfuerzos y la inteligencia colectiva nos brindarán mejores soluciones porque solo juntos saldremos adelante necesitamos seguir dándole oportunidades a Centroamérica a Latinoamérica las oportunidades que sean necesarias para salir adelante muchísimas gracias muchísimas gracias a usted señor Cerezo a continuación dejo con ustedes a la coordinadora de MasterCated de la Centroamérica la pensora y ex embajadora María Inés ahí sí bueno muchísimas gracias Andrea quiero saludar especialmente al decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades el señor Carlos Ruiz como siempre tenemos algunos pequeñitos problemas y no se pudo integrar antes quiero además compartir con ustedes que el ministro del canal de Panamá Aristides Rollo se va a integrar en un poco de tiempo más porque él fue llamado de urgencia en este momento al Congreso de la República así es que plena comprensión a la dificultad que él ha tenido para integrarse en esta cátedra tengo algo escrito para decir acá pero no puedo dejar de manifestar que las palabras del secretario general y expresidente de Guatemala son un verdadero desafío a la capacidad que tendrá esta cátedra de poner atención y de ser parte de este proceso de integración en Centroamérica que creo que indudablemente tiene muchas lecciones que entregarnos además creo que la experiencia política que que tiene en su trayectoria política el señor Vinicio Cerezo es una trayectoria que dejó huellas en la historia de Centroamérica y también en la historia de toda Latinoamérica a mí me hubiera gustado que hubiéramos dispuesto de mucho más tiempo pero esperamos que ese tiempo lo tengamos posteriormente para que nos hubiera compartido un poco las encrucijadas que enfrentó en aquellos tiempos de la guerra en Centroamérica cuando convocó a la reunión de Esquipula que logró establecer un cronograma un programa para definitivamente encontrar el camino de la paz y me parece que definitivamente los ideales que estuvieron tras ese esfuerzo que se hizo en aquellos años que sostuvieron aquellas lecciones adquieren hoy día nuevos significados en los roles en las funciones públicas que tanto usted como también nuestro invitado Aristides Rollo tienen en la actualidad y que realmente son un aliciente para las generaciones futuras y para las actuales autoridades y para quienes desempeñan funciones públicas sin ideas ha dicho usted sin la batalla de las ideas no hay cambio no hay transformación posible y yo quiero decir acá que esta cátedra que hoy día estamos inaugurando comenzó con una idea y esa idea tuvo acogida en una reunión que tuvimos con el rector en el año 2018 a pocos meses de regresar al país después de cumplir mi misión en El Salvador y que surgió porque fue la forma de en alguna medida agradecer el gran esfuerzo que decenas de profesores de la Universidad de Chile realizaron y que siguen realizando en distintos países de Centroamérica entregando no sólo conocimientos sino que también esparciendo vínculos de amistad redes de investigación y echando raíces del mismo modo que decenas de profesionales de estudiantes centroamericanos que vienen a la Universidad de Chile y también a otras universidades de nuestro país echan raíces en nuestro país por lo tanto lo que nosotros estamos haciendo hoy día al inaugurar esta cátedra es que estamos abriendo un espacio académico donde queremos remarcar el sentido de la educación como una herramienta para desarrollar el pensamiento social y la conciencia histórica y ciudadana una conciencia que nos proyecta una identidad latinoamericana que recupere la memoria política de nuestras naciones como una base de conocimiento mutuo necesaria para contribuir al desarrollo inclusivo de nuestros países enfrentar las turbulencias actuales y las encrucijadas futuras que son inmensas y también esta cátedra quiero que sea queremos que sea asumida como una oportunidad para reflexionar sobre las experiencias adquiridas en Centroamérica para desarrollar iniciativas de investigación para proponer cursos e intercambios docentes no sé no he podido ver si están presentes tuve el interés de invitar especialmente a muchos de los profesores que estuvieran especialmente en El Salvador porque ellos dejaron grandes lecciones pero no solo lecciones de conocimiento sino que dejaron en Centroamérica grandes lecciones de entrega de ideales de compromiso a través de la conducta y a través de la forma como ellos desarrollaron los proyectos de intercambio con la Universidad de El Salvador pero también quiero hacer extensivo este reconocimiento a muchos profesionales que con el apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional y de la Cooperación Triangular han desarrollado trabajos de cooperación bilateral con países de Centroamérica pero también hemos desarrollado trabajos de cooperación con el sistema de integración centroamericana que como todos sabemos y lo ha dicho el señor Cerezo Chile es un país observador Chile además en el año 2015 bajo la presidencia del SICA de El Salvador la persona del canciller Hugo Martínez se promovió la firma de un acuerdo de diálogo político y de cooperación entre Chile y el SICA es un acuerdo que el SICA independientemente de que tiene muchos observadores y que es una experiencia de integración que es mirada por gran interés por la comunidad internacional pero no todos los países tienen este compromiso de diálogo político y de cooperación que se suscribió el año 2015 y que esperamos que pueda ser una herramienta para trabajar mucho más intensamente y no sólo para cooperar en el sentido de llevar algunas buenas prácticas y experiencias de Chile a Centroamérica sino sobre todo para aprender del proceso de integración centroamericana y de cómo ha ido avanzando paso a paso hasta ser hoy una de las experiencias más connotadas de nuestra región no me corresponde más que agradecer tanto al rector de la Universidad de Chile a la directora del Instituto de Estudios Internacionales al decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades y saludar muy especialmente al público que hoy día se ha conectado a esta conferencia porque quienes se conectan a esta conferencia para conocer de Centroamérica es porque de una u otra forma tienen en su visión en su interés en sus sentimientos también la idea de la integración la idea de la identidad latinoamericana la idea de lo que decía el señor Cerezo de que solos no podemos avanzar que somos una región que tenemos que hacer frente a los grandes desafíos así lo han expresado también tuve oportunidad de leer algunas de las intervenciones de los presidentes de los países de Centroamérica en la Asamblea General de Naciones Unidas y estos estos conceptos que hoy día hemos escuchado acá han sido también remarcados en sus intervenciones la idea de fortalecer el multilateralismo la idea de un desarrollo inclusivo la idea de hacer frente de poner en valor los bienes públicos regionales esas ideas han estado también en los discursos que han pronunciado los presidentes de los países de Centroamérica para terminar como decía la directora del instituto Dorotea López simplemente compartir con ustedes que tuvimos ya una muy buena experiencia de un curso que realizamos con la Universidad de Costa Rica con el Centro de Investigaciones para la Diversidad Cultural y Estudios Regionales y de SER donde ellos aportaron a este curso con dos excelentes académicos pero también con un grupo de excelentes estudiantes de las carreras de ciencias sociales que nos permitieron hacer un curso de intercambio intercultural de intercambio de conocimientos y experiencias que no solo fue un curso para conocer la situación de Centroamérica hoy sino que para dar inicio a una relación muy fructífera esperamos próximamente y esto se lo contamos con mucho gusto al secretario general y a todo y a todo lo que nos acompañan que hemos iniciado también una alianza con el Centro de Estudios de la Integración Económica Centroamericana y que próximamente en este ciclo de conferencias sobre Centroamérica y su proyección estratégica regional tendremos acá también el 4 de noviembre al secretario general del sistema de la Secretaría de Integración Económica de Centroamérica así es que me despido en estas palabras de agradecimiento dejándoles a todas y a todos invitados a este próximo encuentro y yo le pediría en este momento está acá Francisco Cruz Francisco Cruz fue embajador en Panamá en el mismo periodo en que yo fui embajadora en El Salvador y debo decir que fue mi partner que fue mi compañero porque él al igual que yo teníamos la esperanza de que Chile trabajara muy unido y que potenciara el sistema de integración centroamericana de Moqui fue un muy buen compañero para todas las iniciativas y desarrollamos muchas iniciativas en conjunto de modo que quiero agradecer muy especialmente a Francisco Cruz y señor Cerezo Secretario General del SICA también quiero agradecer muy especialmente a Olinda también a Lina su jefe de despacho porque todo este espacio que estamos construyendo acá no se construye como usted ya lo ha dicho sin el aporte de muchas personas también agradezco la presencia del senador que ha querido saludarle especialmente señor Cerezo e incorporarse a este panel así es que quisiera devolverle la palabra a la directora del instituto no sé si va a decir también algunas palabras el señor Carlos Ruiz el decano de la facultad de filosofía gracias excepto que el decano quiera decir algo procedemos al himno de la universidad los invitamos señor decano si mira yo pido en primer lugar mi excusa por no tuve problemas con la conexión para integrarme tarde pero bueno lo que quería expresar es realmente todo mi apoyo y todo mi compromiso con esta iniciativa que me parece sumamente importante para la universidad y estrechar entonces además los vínculos con la comunidad de Centroamérica yo tengo alguna experiencia pero no exactamente con Centroamérica porque estuve varios años haciendo cursos en Puerto Rico entonces tengo digamos una más bien una conexión con el Caribe digamos con esta comunidad especial que es Puerto Rico además pero igual para mí fue una algo muy importante que me abre muchas fronteras digamos para relaciones con los países de América Latina en su universidad y yo quiero expresar muy simplemente mi apoyo y mi compromiso con esta iniciativa desde las facultades y gracias por estar acá Muchísimas gracias señor Recano ahora los invito a apagar sus cámaras un momento para poder poner el himno de nuestra universidad muchas gracias gracias Gracias. 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 Parece que tuvimos desperfecto técnico. Tal vez, mientras está el himno, creo que Francisco Cruz nos podría señalar, Francisco, si hay alguna posibilidad que llegue el señor Aristides Royo. Yo creo que es tarde. Es tarde. Es tarde. Sí, muchas gracias, Marinés. Muchas gracias a todas las personas, a los embajadores, al ex canciller Insulza, al rector Vivaldi, a la directora del Centro de Institutos de Estudios Internacionales, a ti en particular por haber sido el impulsor de esta iniciativa, al secretario general Benicio Cerezo del SICA y al presidente de Guatemala, a quien tuve la oportunidad de conocer cuando lideraba el Parlacen en Panamá. Primero que nada, excusar al presidente Royo. He estado conectado con él ahora, como saben las autoridades de la Universidad de Chile. Él tuvo una situación de urgencia por un tema del canal de Panamá de presupuesto absolutamente imprevisto. Él estaba muy afligido por esta situación, pero como bien transmitió en su excusa que nos envió por escrito, iba a ser lo posible. Pero ahora he estado en contacto con él y la verdad es que está en medio del debate, de este debate de urgencia que se está dando por un despacho de un paquete financiero de urgencia en el momento de la pandemia. Y el comienzo del canal no solamente preside ese ministerio, sino que además es la autoría máxima que responde frente al Congreso. Y como bien nos ponía en su borreo, tiene responsabilidades políticas y jurídicas derivadas de aquello. Así que creo que no va a alcanzar a acompañarnos y la verdad es que doy la cara, digamos, y transmito sus más sentidas excusas por aquello. Yo solamente agradecer, creo que esta cátedra, como bien decía Marinés y el expresidente Cerezo, no solamente pone en valor para Chile, para la región, la rica experiencia de una subregión tremendamente relevante. No solamente por el proceso político vivido durante tanto tiempo. Parece que ahí estamos con el himno. Sí, pero termina. No, solo, 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 perdón. Sí, que como vi el himno, solamente decir que el valor por la riqueza del diálogo político que Centroamérica tiene que entregarnos, por la riqueza del proceso de integración en una región tan fragmentada y que hemos vivido, digamos, a propósito de decisiones multilaterales en los últimos días, que le hemos visto todo, y que tiene, de alguna manera, representa para el caso chileno un valor no solamente comercial, Centroamérica es el tercer soso comercial de Chile después de Brasil y México, sino que tiene un valor geopolítico histórico tremendo. Me parece que esta cátedra es lo que hace, y como bien decía el rector, rompe con ese divorcio entre la política pública y la academia, rompe con ese dilema y con ese paradigma de ver siempre a América Latina de manera fragmentada y dividida, y nos permite construir una mirada innovadora, distinta, de valor, pensando en esta subregión como una gran complicidad para construir poder blando, para abrirnos a la región y también para pensar hoy día en la salida pandémica, en una relación multilateral que tenga ciertas complicidades con otros socios relevantes para nuestra relación con el mundo. No podemos ver Europa, no podemos ver Estados Unidos, no podemos zanjar el dilema que tenemos hoy día en la tensión multipolar entre Asia y América y Estados Unidos, si no tenemos una complicidad con Centroamérica. Centroamérica es un espacio que ha vivido en los últimos años una riqueza política tremenda, y además yo creo que también hay una lección de alguna manera de resiliencia, de gobernabilidad a propósito de todos los procesos que se han ido alineando, alineando del año 1990 a la fecha en los distintos países, partiendo, por cierto, con lo que fue los acuerdos de contadora, la precursión del grupo de Río y, por cierto, el trabajo que hizo el presidente Cerezo en Esquipulas. Por último, solamente decir que lo que a mí toca, yo fui embajador en Panamá durante cuatro años, fui colega de Marinés, los dos tuvimos, y yo fui su ayudante en esto, más que partner, porque Marinés fue una líder en, de alguna manera, empujar esta idea que el SICA tenía que tener una mirada compartida con Chile, no solamente a partir de lo que cada uno de los países son, sino que también a partir de lo que ellos representan. Estuvo precisamente el hito del SICA cuando El Salvador liberaba su presidencia, después a Panamá le tocó la presidencia pro tempore, y quiero decir y destacar que con Marinés nos tocó trabajar en el primer acuerdo SICA-Chile, que se firmó en diciembre del año 2017, y que permitió construir una complicidad de otra escala, de otro nivel, estuvo el presidente de Panamá, estuvo el presidente de Honduras, estuvieron los cancilleres de los países centroamericanos, y yo creo que hoy día esas relaciones, de alguna manera, también se reflejan en el valor que esta cátedra nos da para seguir integrando de manera innovadora y prospectiva estos vínculos. Así que yo solamente agradecer, excusar y ponerme a la exposición del Instituto, de la Universidad de Chile, porque creo que esto es marcar la diferencia, y esta es la forma en cómo tenemos que ver, no solamente la subregión, sino que nuestras relaciones con el mundo. Así que muchas gracias. 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 Decirle a Marinés que está con silencio. Estás con silencio, con el micrófono apagado. Sí, gracias. Directora, estaba el senador Insulza, parece que quería darle un saludo al secretario general. Senador Insulza. Muchas gracias, Marilena. Yo quiero saludarte, sobre todo a usted, al secretario general, al rector. Por cierto, primero que... Muchas gracias por estar con nosotros, la directora Donatea López también, a todos los señores embajadores. Y la verdad es que me fascina la idea de esta cátedra. En realidad, yo creo tener con esa región vínculos ya muy activos. Mi primera vez en Centroamérica, y me la recorrí entera, entera, no faltó ni un país, fue en 1968, imagínense ustedes. El mundo era muy distinto. Pero en esa época ya existían en esa región gérmenes de integración mucho mayores que lo que existió en todo el resto de América Latina. Yo siempre recuerdo que en un artículo, un famoso artículo, que después de origen a un libro del mismo nombre, se llamaba La alianza que perdió el camino, un artículo sobre la alianza para el progreso, el presidente Eduardo Frei Montalva, ya reconocía a la integración centroamericana como el único paso positivo que se estaba dando realmente en la región en esa época. Creo que ese esfuerzo ha continuado siempre. Y yo creo que es probablemente el mejor camino que tiene esa región. Centroamérica ha pasado por periodos muy difíciles y probablemente todavía hay muchos caminos complicados por recorrer. Pero creo que finalmente existe ese espíritu, existe ese ánimo, existe esa voluntad de unidad que es lo que de alguna manera ha caracterizado a esa región por sobre las demás de América Latina, por sobre la región de América Latina. Probablemente, ya que habló Carlos Ruiz del Caribe, incluso al igual que el Caricom, la cual no están en algunas naciones, pero sí están en un conjunto de países que tienen el ánimo, el espíritu de trabajar juntos. Entonces yo felicito esto, María Inés, a tus órdenes cuando ustedes quieran, para lo que sea necesario, y muchas felicidades a todos ustedes. Fue recién el aniversario de Centroamérica, entre paréntesis. Un saludo atrasado para la formación de esa región. Muchas gracias. Ok. Muchísimas gracias, senador. Un saludo cariñoso, por favor, para Aristide Arroyo, por favor, es mi nombre mío, gran amigo, y a Vinicio, qué gusto de verlo, es probablemente el más notable, está identificado con el fin de las guerras en Centroamérica y el comienzo de la democracia ya como ninguna otra persona de ese continente. Así que mucho gusto de haberlo tenido a los dos. Gracias. Muchas gracias, senador. Lamentablemente, la tecnología no siempre nos acompaña y tenemos un problema con reproducir el himno, así que vamos a tener que dar por concluida la ceremonia sin él, lamentablemente. Agradecemos mucho su participación, su compañía, y los esperamos en todas las actividades que esta cátedra pueda brindarnos. Muchas gracias. Un aplauso, por favor, para todos ustedes que nos han acompañado. Hay aplausos aquí, yo no sé si creo que hay. Hay algunos aplausos por aquí en alguna parte. Aplausos virtuales. Aplausos virtuales. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias a todos por haber participado. Un placer. Adiós. Bien.